Es increíble la verdad, estoy acá en mi casa y me llega un mensaje de este individuo preguntándome por qué no suben las visitas de desamor, o sea chabón, o sea hermano vos quisiste subirlo a tu canal, ¿me entendés? te dije, vamos a subirlo a mi canal que tengo más de 600.000 suscriptores, o sea, automáticamente lo ve un montón de gente, en tu canal tenés 300 suscriptores. Aparte, me pones amiguito, o sea, vos no te das cuenta yo te estoy dando una mano, me viste a pedir una mano que querías salir de vuelta a la música, querías hacer música, de todo corazón porque encima no te pido nada, no te cobro nada, lo hago de onda, escribí la canción desamor, escribí otra canción más, Pagué la mitad de ese video, que al subirlo a tu canal, yo te dije, era como tirarlo al tocho de basura, y me hablabas de Renault, pero porque vos vas a correr las regalías, que qué regalías me hablabas, a mí me chipó un huevo eso boludo. Aparte, en el peor de los casos, Pagué la mitad de ese videoclip, que salió una fortuna, y que, no lo niego, quedó una película, pero desperdiciado, en tu canal desperdiciado. Te bloqueé el whatsapp y me mandás mensaje, nombrame si te animás, te etiqueto, estoy hablando de vos, la gente ya sabe, que sepa todo el mundo que no hay problema con vos. Bueno, acabo de agarrar el celular, y veo una historia del villano, o Johnny. Bueno, te paso a responder, primero en principal, era sabido que no iba a tener tantas, tantas reproducciones, porque yo no tengo tantos suscriptores, sabemos que estoy volviendo. Y bueno amigos, yo tengo cuenta nueva, tengo, tengo todo nuevo, todas mis redes sociales son todas, es todo nuevo. Sí, obviamente, la idea era armar un disco entre los dos, y... Hermano, y yo jamás salí a decir nada de vos, ni siquiera cuando yo estaba en Chile, y yo también quise darte una mano, o te olvidás, tu representante no te dejó. Y la canción esa que está presentando como nueva, sacala, pero yo también la voy a sacar. Y para que la gente me crea, ahora suena y estoy cantándola, con mi voz. Otra vez sola, acompañada por su perro en un sillón, otra vez llora. Es natural, esa canción es mía, chabón. Qué bien, eh. La verdad, que la cantás muy bien. Y sí, porque la canción era para vos. Yo lo que tengo acá en casa es solo una maqueta. Que nada más le puse la voz, no tiene pautas, no tiene nada, y la voy a sacar haciendo más. Escuché gente, díame que encanta caber. Otra vez sola, acompañada por su perro en un sillón, otra vez llora. Otra vez sola. Escuchame una cosa. Dejá de decirle al gordito ese que anda con vos, que tenés de manager, que me esté mandando mensaje. ¿Por qué no compro? Gente, si no me creen que la canción es mía, entren en mi muro. Y fíjense que estoy con Jonathan Müller, alias El Villano. Y la estoy cantando yo. Simple. Mirá como la canto igual que vos. Otra vez sola. Acompañada por su perro en un sillón, otra vez... Otra cosa que voy a decir. Fíjense gente, en mi muro, que la canción es mía. Y vos, Villano, no digas más eso. Por lo menos estoy pasando un domingo agradable. Y encima ahora veo que comenta ese productor tuyo que tenés, Mendocino. Que me escribe siempre, me quiere hacer una canción y... Se dan vuelta como una media. Esto para que escuchen los que dicen que no está grabado conmigo. Se escucha. ¿Soy yo? Acompañada por su perro en un sillón. Otra vez llorá. Escuchame una cosa, Villano. Te voy a decir otra cosa más. Estás diciendo que pagaste la mitad del videoclip. Y sabés que en el videoclip salió una fortuna y vos pusiste 30.000 miserables pesos. Así que puse 30.000 miserables pesos. Sabés que para vos 30.000 pesos son miserables. Porque a vos no te cuesta ganarlo. Pero te digo algo, a mí no me da la plata mi papá. Yo me la gano yo. Esto es increíble. Le das la mano, te arra en el codo. Lo llevas de corazón. Le haces una canción. Para que el muchacho vuelva a salir en la música. Lo hago feed conmigo. Para que tenga repercusión rápido. Le aconsejo subirlo a mi canal. Y me dice, no, vamos a subirlo al mío. Porque vos ya demasiadas regalías te llevás. ¿Regalías de qué? Si yo te dije que el tema lo registres vos. Aparte, pagué la mitad de ese videoclip. Que salió una fortuna. Que se ve película, pero en tu canal está desperdiciado. ¿Sabés qué voy a hacer? La otra canción que te hice. Que seguramente también la tenés registrada. Y esas cosas a mí me chupan un huevo. Le voy a subir con una foto. Y vas a ver que va a tener más repercusión que ese videoclip que subiste a tu canal. La verdad... Estoy impresionado con este muchacho. No lo puedo creer. Primero en principal. Hace 3, 4 días atrás estábamos en el estudio de Christian Cris. Yo pagué la canción. Yo la pagué a la canción. Le pudimos preguntar a Christian Cris. Ahora le voy a etiquetar este video. Y vos querés sacar la canción. Me parece que esta pelea está todo como para robar esa canción porque te gustó mucho. Otra vez sola, acompañada por su perro en un sillón, otra vez llora. Saludos, villanito.